Bien, ya lo informamos al inicio del informativo, tras consignación de una fianza de un millón de dólares, el empresario Ricardo Francolini quedó en libertad en horas de la tarde de hoy. La orden fue otorgada por el juzgado 14º de circuito de lo penal, tras consignar ante el juez el monto indicado. El expresidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, Ricardo Francolini, se encontraba en el Renacer, aunque estuvo también en la sede de la Policía de Ancón. El actual presidente de esta empresa, The Next TV, se mantenía bajo detención preventiva desde el pasado 12 de octubre del año pasado, justamente, por su presunto vínculo por supuestos actos irregulares en la aprobación de un préstamo al consorcio HPC Contratas.